Oigan, ayer con el debate, ahora resulta que a nadie le interesa el dinero, que todos ya son ganadores, que todos están felices ¿Qué es eso? A ver, que me lo den a mí, para ver si de verdad no les interesa ¿Cómo me desespera? Que se hagan los que no comprenden Ay no, no te preocupes, o sea, quien se lo lleve está perfecto Eso lo podemos decir nosotros, que estamos acá, que no estamos compitiendo por la lana Pero por supuesto que todos quieren el dinero A mí no vengan a querer contar las muelas, caray A ver, Poncho y Sergio No, es que yo sí me lo gano, ya lo tengo comprometido para una asociación Quisiera yo ver eso Les va a pasar, donde se lo gane uno de ellos, les va a pasar como a la, ¿cómo está? La ex de Johnny Depp, que no pudo comprobar que había donado el dinero Entonces, póngase truchas, no anden hablando nomás por hablar un par de muchachones Este, que si así fuera, qué chido De verdad, si así fuera que lo donan a alguna asociación Apoyar niños con enfermedades o tal, qué chingón sería Si lo hacen uno de ellos y lo dedican a algo así, súper Si lo gana Nicola y puede traer a su familia, súper Si lo gana Wendy y puede ayudar a que Nicola traiga a su familia porque ya lo dijo, súper Entonces